Hey que onda y bienvenidos a otro video mas aqui en mi canal El dia de hoy voy a hacer una video reaccion A un video de manualidades De mp3 Nos encanta este tipo de video Siento que es como que algo diferente A lo que hace actualmente Yo creo que eso ya es Como en sus inicios eso era icónico Osea para empezar en su canal así empezó Con puras manualidades, con puras pendejaditas Entonces todos sabemos que le quedan Min culeras pero pues vamos a ver Es un ramo de chocolates Entonces pues el video así mire Una cosita de nada Entonces es una mini video reaccion Que tal vez les voy a estar subiendo dos videos en un dia Y digo tal vez porque ustedes saben que yo me voy Pero miren pero corriendito cada ratito Una disculpa de verdad Trato se los juro que trato De subir videos pero cuando les subo videos Quiero que sepan que los subo Porque de verdad tengo ganas de subir video Porque de verdad me nace subir videos Osea se los juro que Muchas personas pueden decir Porque me lo dicen osea porque me lo dicen De que todo el dinero que has ganado De que puedes generar mucho dinero haciendo esto Pero sinceramente es que yo no lo veo como un trabajo Como de que por dinero Osea yo cuando me dan ganas de grabar Grabo y subo cuando me dan ganas Así que pues una disculpa Igual he tenido muchísimos problemas Con muchísimas cosas Ahí con algo del servicio de la De la universidad Con unas cosas ahí Que unas enfermedades Entonces pues yo creo que ya me les voy a ir Así que pues les voy a estar subiendo los últimos videos Y que no es cierto pero pues vamos viendo Los invito a seguirme en mi instagram Que es arroba Leonelegrandubutera Que es mi instagram personal Por si quieren ir a seguirme Les agradecería mucho Y mi instagram de maquillaje drag Que es motomamibutera Y pues si Vamos a empezar con esta video reaccion Y pues bueno yo me hice para un lado Para que ustedes estén viendo la pantalla de este lado de acá Y el video se llama Haz un ramo de chocolates Aimepe3 Entonces pues vamos viendo También les quería decir Ya voy a grabar a la hora que se me de la perra gana ¿Por qué? Porque ya estoy viviendo solo otra vez Así como aquellos ayeres Donde les subía videos Y les decía pues de que tenía mi propio depa Y que sabe que Que puras estupideces En la mera depresión La verdad es que me siento un poquito triste Estaba platicando con mi mamá hace ratito Porque o sea Yo vivía con mi hermana mayor Yo nunca me topaba mi hermana casi O sea de que De vez en cuando Yo no hay cuarto que he encerrado siempre Pero el solo hecho como que De sentir que estaba ahí En su cuarto Que estaba en la sala Que estaba en la cocina Para mí no sé Me hace sentir bien Y como que ahorita que me siento solo De verdad En una casa Porque es una casa grandota Es como No sé qué voy a hacer Me voy a volver loco Pero pues bueno Voy a tener que Grabar muchos videos para ustedes Tengo tiempo Entonces pues es lo que voy a estar haciendo Pero pues ya Mucho bla 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 Así que pues vamos a empezar Y no va a haber velocidad Porque ustedes ya saben Que el video está así Entonces pues vamos a empezar Y luego todo pendejo Me quemé ahorita Vean Ahí se ve Hola Yo de hoy te voy a enseñar Este ramo De Ferrero Rocher Que es ideal Para regalarle A esa personita Especial En alguna Pues ocasión Cumpleaños Aniversario Etcétera Vamos a ver Qué material necesitamos Y cómo se hace Y con Ferrero Rocher No cualquier chocolate Así que no vengan Con AIMP3 Porque está utilizando Ferrero Rocher Uno de los chocolates Pues se podría decir Que más caritos O de los más Cómo se podría decir Como los más elegantes Para regalar en estas En todo el año Pero como que siento Que en Navidad Como que en estas fechas Se dan más Me encantan mucho Los Ferrero Rocher La verdad Vamos a necesitar Palitos de brocheta Papel de china Papel coreano Cinta adhesiva Silicona caliente Ahora que papel coreano Y un moño Yo no conozco eso Vamos a recordar Reclamando un papel de china De muchos colores Lista En azul y negro Aproximadamente son de 10 por 13 Vamos a tomar el rectángulo Y lo vamos a doblar De esta manera Que queden dos piquitos Así Vamos a tomar el chocolate Y lo vamos a poner De esta manera Y vamos a envolver Como si fuera Este Un conito Y esto lo vamos a pegar Con silicona caliente Yo te lo recomiendo Así Para que sea más fácil Y práctico Lo vamos a dejar así Para que simule Como si fuera Sentí quemarme otra vez Con una pinche pistolita Ahorita no me quemé Con la pistolita Pero me quemé bien Pero me quemé bien Es que ustedes ya saben Que yo trago Pero miren Puro ríete Yo como como mp3 O sea Horrible 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 Y pues me enferme El estomago Tengo unos problemas Ahí del estomago Y tengo que comer saludable Tengo ya Más de una semana Sin tomar coca Pueden creerlo Me siento que me voy a morir Que me va a dar el patatuz O algo No como doritos No he comido todo Quiero llorar Pero pues Hasta Estoy empezando a comer verduras Yo sé que es por mi bien Pero se los juro Que Ya no aguanto Güey Brócoli Voy a llorar Mejor hay que seguir con eso Un palito De brocheta Y del lado Que está más Picurito Lo vamos a clavar En nuestro chocolate De esta manera Y vamos Ahora A Con la silicona caliente A ponerle El papel de china A tu alrededor Y cerrar Como si fuera El tallo De la florecita Déboro Déboro ¿Dónde habrá visto Este tutorial mp3? Porque su cabecita tonta No salió Que no me venga Así les vamos A poner Todos Yo ya decidí Ponerle De los dos colores A cada Banderillita O brocheta Pero esto pues Ya es A tu elección Si lo quieres De un solo color O de dos Ahora Dentro De esta manera Como si fuéramos A hacer Un triangulito Que de la parte De arriba ¿A ustedes les gustan Ese tipo de ramos Así como Como flores Como de papel O que les hacen Como de De listón O así A mi como que Al momento cuando salió Como que se me hicieron Padres O sea como que dije Ah Y como que ahorita Los veo Y como que se me hacen Un poquito Como muy Niés No sé si ustedes también Como muy así Como muy Ay no No voy a decir Porque lo había cancelado Y ahí Yo no vas criticando Y nunca me han regalado Uno a mi No fíjense que una vez Me regalaron una Una flor Una rosa Pero nomás era una Me lo regaló El novio El ex novio De mi hermana O sea En día de San Valentina Cada uno de mi familia Nos dio una rosa La única rosa Que me anda De más angosto Y de la parte de abajo El doblez Está más ancho Esto lo vamos a hacer De los dos lados Así que quede como Si fuéramos a hacer Un cucuruchito Pero está como Este a la mitad Así lo vamos a hacer Y vamos a poner Nuestro Ramo Encima Así De esta manera Y vamos A Poner De esta manera El papel Y ahí en la unión Vamos a poner Cinta Y vamos a ponerle A los lados Más papel Hasta cubrir Todos los Palitos Uy Ahora más grande La toma Nomás Estamos viendo Ahí las patitas De puerco Nuestro papel Coreano Esta es la mitad De el pliego Vamos a poner Nuestro ramo En medio Está curado Y vamos a hacer que quede Más salido De la parte De arriba Que se vea Este El papel Más salidito Vean aquí No está el ras Sino más Sino más Sino más para arriba Y vamos a MP3 De esta manera No estamos tampoco Tan Abajo Y le vamos a poner Tan a switch Cinta Así Y luego le pondremos El otro pliego Del otro lado Para que Pues quede De los dos A ver Y pues así es como Nos queda Nuestro Devoro La señora Un moñito En la parte De abajo Y a quien se lo irá a dar Porque a mi No me lo dio Espero que te haya gustado Si lo haces Etiquétame En una historia Y nosotros nos vemos En un siguiente video Espérate MP3 No sé La verdad Le quedó bien O sea Tampoco es como que Tiene muchísima ciencia Hacer este Tipo de ramos Tipo de manualidades Obviamente Siento que es un detalle Extra Bonito A regalar unos chocolates Simplemente así Pero pues yo no me enojaría Si me dan los chocolates Así A que me los den Con un palo bien encajado Ahí en el chocolate Quien sabe Por donde se pasó Dos palos A MP3 Por ahí bajo Por la pricha Porque ustedes ya saben Como es la señora Mi mamá Sol Pero pues Está cool No sé si lo haría yo Porque no tengo a quien Dárselo A mi mamá Le puedo dar a mi mamá A mi mamá Le gustan mucho Este tipo de chocolates Pongan acá abajo Los comentarios Un comentario Que me diga Hácelo a tu mamá Y se lo voy a hacer A mi mamá Un comentario Y voy a hacer un video De que Recreando el pinche ramo Para dárselo a mi mamá Period Entonces pues si Esto ha sido todo Por la video reacción Y pues bueno Esto ha sido todo Por la video reacción A este video De MP3 Esta manualidad Como que Me dio una buena idea De que si se lo voy a dar A mi mamá Si ustedes me ponen Un comentario Y aparte Le puedo hacer De que otras manualidades Del día de las madres Algo así Para dárselas de una vez Y que ya reaccione Esas manualidades Del MP3 Pues ella ya sabe Que pedo Ya sabe Que yo hago Este tipo de video reacciones Que estoy Pero pues miren Con la Con la puchaina Aquí Pero pues si Esto ha sido todo Por la video reacción Los invito A suscribirse A que le den like Y no se me quedó La campanita Para que YouTube Les avise Cuando suba un nuevo video Siganme en mi Instagram Que es Y en mi Instagram De maquillaje drag Que es Motomaii Buter Y pues si Eso ha sido todo Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye Bye